Como autoridad estoy muy contenta porque hay que ver todos los actores de la sociedad e involucrarlos con compromiso desde los directivos, de los educadores y los que estamos en el gobierno, que estas cosas tienen que suceder. Ya desde hace un largo tiempo ya necesitamos armarle una coraza de autoestima, como dicen ahora, a los chicos más chiquitos. Porque si hablamos de adicciones, no solamente de drogadicción, sino también de alcohol. Se está viendo que en estos tiempos, en familias, hay niños que ya toman alcohol. Entonces, todo eso las maestras han trabajado esta semana para que ellos vengan acá preparados, entusiasmados para tratar el tema. Creemos, ya nos hemos reunido y aparte que viene un lineamiento desde la provincia de Córdoba desde hace ocho meses, que se trabaje con niños más pequeños, que sería nuestro semillero y nuestro futuro, para que estemos todos preparados al desafío de la vida. Entonces, apostar institucionalmente a esta movida, a esta jornada de trabajo y agradecer a las instituciones educativas principalmente, porque los docentes han trabajado muy bien y se nota el compromiso, porque los niños llegan a la casa con la problemática y quieren hablar de eso, y eso está muy bueno. ¿Por qué hace unos años atrás esto no sucedía en la familia? Y esto tiene que pasar, no hay que tener miedo a decirle al niño qué es lo que tiene que decir, cuándo tiene que decir que no, y que no tiene que quedar mal ante un compañero que le induzca a este mal accionar. Entonces, de eso se trata, de trabajar entre todos juntos. Realmente es muy interesante la jornada que han preparado el grupo RAC. Ya hemos estado trabajando con los chicos en el grado, en la escuela, con preguntas obviamente relacionadas al tema de las adicciones. Espero que sea una jornada linda, creo que sí, porque están preparadas con especialistas con respecto al tema, así que los chicos se han demostrado interesados cuando hemos trabajado las preguntas, han contestado bien, se ve que algo de idea, algunas cositas se hablan en la casa porque supieron opinar y contestar a las preguntas que estuvimos trabajando, así que bueno, me parece muy bien porque estos temas por ahí se preparan o se hacen esas charlas, estas informaciones cuando ya son más adolescentes. Y lamentablemente este problema ya se anticipa, digamos, en las edades ya desde chicos. Los chicos ya pueden tener vinculaciones, accesos, con personas que se pueden llegar a encontrar. Bueno, entonces está muy bueno que ellos reciban esa información en prevención a estas adicciones ya desde un segundo ciclo que me parece una edad adecuada.